¡BONFIRE! ¡Perdón! ¡Que diga! ¡Lleno de muchas risas! ¡Claro! ¡Muchas gracias por todo su apoyo! ¡Beso en su nalga derecha! ¡Chao, chao! ¡Yumule, confis! ¡Ya llegué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues bueno, confis! ¡Bienvenidos a un nuevo gameplay! ¡Yo soy el Xavid! Y el día de hoy, chicos, estamos en un nuevo gameplay Ya sabían de Skyrim O de Skyrim Bueno, la cuestión es de que es un nuevo juego, señores Que la verdad, pues bueno, creo que ya tiene un buen rato que salió De hecho, salió creo que el año pasado Sin embargo, pues bueno, la verdad me puse a buscar algunos videojuegos Porque, pues bueno, por lo menos para poder cambiarle un poco Y me he encontrado con este juego Que la verdad es que lo recomiendan Se llama Skyrim 5 Si mal no me equivoco, un pedo así Bueno, de todas maneras ya lo estarán viendo aquí abajo en el título, ¿vale? No recuerdo muy bien su nombre Es que de verdad soy malísimo recordando nombre de los juegos, confis Pero bueno, el punto es de que Pues bueno, lo acabo de poner Vamos a ver qué tal está Nada más de principio, señores, estoy escuchando lo que es el puro audio Y de verdad que no lo puedo creer Que el audio sea impresionante Bueno, la canción es que Es que de verdad, güey, que la canción Está súper, súper genial Así de que, pues bueno Nada más de escuchar la pura maldita canción Dices, what the fuck, me no mames Ya quiero jugarlo Entonces, pues bueno, venga chicos Vamos a ver qué pedo con este juego Le vamos a dar aquí donde sea nuevo ¿Comenzar una nueva partida? Sí, por favor Quiero comenzar una nueva partida ¿Vale? Y pues bueno, la verdad es que están viendo la cámara en un cuadrito Porque estoy grabando ya sea bien Con el programa de GeForce Experience Ya que, pues bueno Ya saben que si grabo con lo que es la cámara web O bueno, en este caso con la webcam Pues obviamente se empieza a laggear la cámara Y pendejadas así Y entonces todo vale madre Entonces, pues bueno señores He decidido grabarlo aquí Esperando que todo salga bien Y pues bueno Vamos a ver qué pedo señores Ya saben que si les gusta A reventar ese botón de like Claro, si ustedes quieren A reventar ese botón de like, chicos Vale, 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 vale Ok Elder Scrolls V se llama ¿O qué pedo? Skyrim Skyrim Órale Vale Vale No sé a dónde carajo nos llevan, güey Pero no Al fin has despertado Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial Como nosotros y ese ladrón Malditos capas de la torneza Un salomón para mí Estaba muy bien hasta que vinisteis El imperio era perfecto Si no te buscaran Podría haber robado ese caballo Y estar ya a medio camino de páramo del martillo ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí Es a esos capas de la tormenta A los que quiere el imperio Andámos Somos todos hermanos y hermanas Gran ojo Silencio ahí ¿Qué pasa con él, eh? Sujeta es alén Estás hablando con Ulfric Capa de la tormenta El verdadero rey supremo ¿Sí? ¿El Jarl de Ventalia? Tú eres el líder de la rebelión Pero si te han capturado ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? ¡Jajajaja! No sé a dónde vamos Pero Sobhankar nos aguanta No, esto no está sucediendo Esto no está sucediendo Pues está impresionante ¿De qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar Sus últimos pensamientos a lo malo Paraje de Rory Yo soy de paraje de Rory General Turio, señor El verdugo está esperando ¿O qué? Bien, acabemos ya con este asunto Sor, Mara, Dibela, Quinares, Akatos Divinos, ayudadme, por favor Míralo, el general Turio Gobernador Y parece que los Zalmos lo han hecho Y tus enemigos Seguro que han tenido algo que ver con él Ok Esto es Helvet Solía llevarme muy bien con una chica de él Me pregunto si Pilo da un araes a aguamiel con frutos de él Es gracioso El típico güero, carnal El típico güero, carnal Acá que salen todas este tipo de películas Bueno, no entiendo por qué cada vez que salen este tipo de juegos Son películas así Siempre hay el típico güero, güey Acá, no mames, güey O sea, no entiendo eso ¿Por qué no ponen un negro, cabrón? ¿Por qué nos detenemos? ¿Tú qué crees? ¿Find al trayecto? Ok ¿Vamos? ¿No deberíamos hacer esperar a los dioses? No, esperanos, somos rebeldes Enfréntate a tu muerte con algo de valor Jajajaja Ah, ese eres ese güey, oh, el pinche güero Loki, güey No, yo no soy un rebelde No puedes hacer esto ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡Arqueros! ¡No mames! ¡No! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera Eh, tú Paso al frente No, carnal Si es que si es por las buenas no hay pedo, güey Yo soy tu pinche padre, perro Jajajaja Dice Los ciudadanos de Skyrim suelen ser altos y rubios Fuertes y recios en general Los nórdicos son famosos por su resistencia al frío Y su talento como guerreros Pueden usar el grito de batalla para hacer huir a los oponentes Ok, o sea, aquí me están dando a elegir, güey ¡Ájale! ¡No mames! Naturales de la provincia de Leslar son inteligentes, rápidos y ágiles Resultan ladrones excelentes debido a su sigilo natural Todos los caijitas pueden ver en la oscuridad a voluntad y sus ataques son... Y sus ataques con las garras resultan mortales Oh, no mames Imperiales, güey, estos nativos de... Sirodil, que han demostrado su astucia en el comercio y la diplomacia Son también hábiles en el combate y en el uso de la magia Allá donde pueda haber monedas de oro Parece que los imperiales siempre encuentran más Pueden recurrir a la voz del emperador para aclamar a su enemigo Para aclamar a su enemigo Ok, ¿Orco? ¡Hala mierda, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué es esto del guardián rojo, güey? Oh, dice Los guerreros guardias rojos de páramo del martillo Son los de mayor talento de Tamriel Tienen una constitución recia y una resistencia natural al veneno Pueden recurrir a una subida de adrenalina en combate Elfo oscuro Ok, tenemos al elfo del bosque Tenemos Breton Argon... Argoniano, güey, no mames, güey Alto elfo Somos... Soy el alto elfo A huevo, güey, no mames, güey A ver, este del alto elfo dice También conocidos como Admir En su tierra natal de la isla Estivalia Los altos elfos son los más dotados entre todas las razas para las artes arcanas Pueden recurrir a su poder aristocrático Para generar magia rápida... Para regenerar magia rápidamente La verdad es que, pues bueno A ver, vamos a ver Alto elfo vamos a ponerle, ¿no? No, 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 no Elfo del bosque Yo digo que mejor esto, ¿no? Los guerreros guardias rojos del páramo martillo, güey Eh, peace Ok Ok, y luego Ok, y sexo Ah, mujer y hombre, güey No mames, igual nos podemos convertir en una muy buena guerrera, eh No mames, güey A ver Configuración ¿Qué, güey? Ah, ya Ok, ok Oh, mira Este se ve No mames, güey Este se ve bien pinche locochón también En el confis, no mames, güey Ah, huevo, güey Nada, la neta me latió este, güey No mames, güey Tono de piel, güey Ok Así, 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 pues ahí lo dejamos, pues ahí lo dejamos, güey No mames, cabeza Ok La cara Los ojos Color de ojos, güey Ah, huevo, güey Personaje Pero Pero ¿Cómo le doy nombre o qué pedo, güey? ¿Cómo le doy el nombre? No mames, güey A ver Ok, raza En cuerpo A ver, raza Ok, ya elegimos la raza, güey Y luego ¿Cómo le doy prisionero? ¿Cómo le doy nombre aquí, güey? Prisionero, güey No mames Pues quién sabe Pues ni pedo, güey Hay que ser así, güey Finalizar y dar nombre a tu personaje Pues soy prisionero Ah, ok Ahí vamos a ponerle, güey Shabit GR Pues ahí está Que me la chupe A huevo Que me la chupe tantito, carnal No me mates, güey No, carnal No me mates, güey No 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 ¿A cuál capitán, güey? A este Jaja A esta chiquita, baby Ah, ok Camina solito, güey Ok, perfecto Ok, perfecto, güey Camina solito, güey A ver Olfric Capa de la Tormenta Algunos aquí en Helgen Te consideran un héroe Pero un héroe No usa un poder Como la voz Para matar a su rey Y usurpar el trono Vale Y no más, güey Te dijo chinga Tu madre Te dijo chinga Tu madre, güey Yo le entendí, güey La neta, yo le entendí, güey No es nada Continúa Sí, general Dispensarles los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aeterio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Thanos Calla y acabemos por esto de una vez La sal y la tierra de Como desees Por el amor de Thanos No, mames Neta Lo van a matar Frente a mis ojos, güey ¿En serio? Mis antepasados Me sonríen Imperiales ¿Podéis decir vosotros lo mismo? ¡Oh! Imperiales malnacidos ¡Justicia! ¡Muerte a los capas De la tormenta! What the fuck Me El guardia rojo ¿Quién es el guardia rojo? ¡Órale, güeyes! ¿Quién es el guardia rojo? ¡Ah, perdón, güey! Soy yo, güey Discúlpame, carnal ¿Qué pedo? Mi pedo ¡Wooow! ¿Qué es eso? Ventinelas, ¿qué veis? Dios, un dragón ¿Cómo es posible? ¿Qué? Ok, ok, ok Dice Ok, OK, ok de la liberación. ¡Soy libre, carnal! ¡Soy libre, güey! ¡No mames, güey! Dice que Magra pasa hasta la fortaleza. Ok, ok, ok. Ya vi la fortaleza. ¿What? ¡Corre, corre! ¿Es en serio? Ok, creo que tengo... ¡Oh, ya, ya, ya! Ok, vale, 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 vale. ¡Vámonos, carnal! ¿Qué es eso? ¿Conciertas las leyendas? Las leyendas no queman aldeas. Vale. ¿Y luego, güey? Pues ya, vámonos, güey. Vale, yo primero. ¡Wow! ¡Wow, güey! ¡No mames! ¡Me sacó un puto pedo! ¡Wow! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Me sacó un pinche pedo, güey! Vale. ¡Oh! Vale, ya estoy aquí. ¿Y luego? Ok, dice que tengo que ir hacia allá. Ok, vale. Vamos hacia allá, entonces. ¡Ya estoy aquí, carnal! ¡Cámara, güey! ¡Nuego! ¿Tú sigues vivo, prisionero? No te alejes mucho de mí si quieres seguir así. Ok. Güey, ¿por qué? Me quiero agachar, güey. Presiono la C y camina, güey. Ok, vale. Vamos, venga, venga, venga. Ok, vale. ¡Corre! ¡Corre, carnal! Güey, ¿qué tanto miras? ¡Cerca del muro! Ok. ¡Uy, güey! ¡What the fuck! ¡Oh, no mames, güey! ¡Oh, genial, güey! Impresionante eso del dragón, güey. La neta, güey. Vale, 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 vale. ¡Cámara, carnal! ¡No mames, güey! ¡Uy! ¡No, güey! ¡Aquí estoy, cabrón! ¡Uy! Me acabo de meter un madrazo en mi cabeza. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Complenta, abre, te paso hasta la fortaleza. Entra a la fortaleza con Hadbar o con Ralo. ¿Pero dónde, güey? ¡Verde! Güey, ¿pero dónde está ese cabrón, güey? ¡No mames! Güey, no mames. ¿Y dónde está ese cabrón, güey? ¿No? Güey, pero... ¡Oh, ya, 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 ya! Ok, 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 ok. Están allá, están allá. Perdón, carnal. Es que me perdí, güey. No mames, güey. Perdón, carnal. Es que me perdí, güey. Vale, vale, vale. Pues no sé qué va a pasar ahora. Entra en la fortaleza con Hadbar o con Ralo. Ok. Perdón, hermano. Nos volveremos a encontrar, güey. Te lo prometo, güey. Vale. Dios lo tenga en su santa gloria, güey. Ok. Pulsa E a hablar. Sus cosas, ya no las va a necesitar. No te preocupes, encontraremos la... A Gunjar ya no le va a servir para nada a esa... Adelante, coge. Ok. Oh, con E dice, completado. Saqué el cadáver de... Dios lo tenga en su santa gloria, güey. No mames, güey. Ok. Ok. Vale, recoger todo. Esa armadura y dale un poco de uso a esa. Ah, ok. Vale, vale, vale. Objetos. Armas. Hacha. Ok. M1, M2. Ah, ok, ok, ok. Mouse 1, mouse 2, güey. Ok, perfecto, güey. Coraza. Ok. Ah, ok, perfecto. ¿Es este o este, güey? No, pues este, güey. No mames, güey. Vale, perfecto, güey. Vale, pues creo que ya estamos, ¿no? Pulsa R para tener lista el arma, güey. Ok. Vamos a ver esa puerta. Y entonces, compadre, ¿qué hacemos? Venga, soldado. Sigue bajando. Abri de esta puerta. Ok. ¡Uy! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Órale, perro! Ok. Ahí está la llave, güey. Vale. ¡Oh, chiquita, baby! Igual y nos podemos ver en algún otro lado, chiqui, baby. Ok. ¿Qué, qué, 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 carnal? ¿Qué? Ah, abrir, abrir, abrir. Ok, vale, vale, vale. Vale. ¿Y por dónde, güey? Supongo que por acá, ¿no? ¿Con cuál puedo correr, güey? Ah, es que creo que corro con C, güey, ¿no? ¡Uy, güey! ¡Quedado, güey! ¡Bueno, güey! ¡Lol, ol, 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 ol! ¿Hay guardias ahí, carnal? ¡Ah, aquí! ¡Ese dragón no quiere rendirse! ¡Coge lo más importante y sal de aquí! ¡El dragón lo está arrasando todo! Vale, 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 vale. ¡Mira algunas pociones! ¡Muere, perro! ¡Grapas de la torre, don a venta! ¡Órale! 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 ¡Toma! ¡Vale, vale, 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 vale! A ver si encuentras alguna. ¡Vale! ¿Qué pedo, güey? Buscar barril, güey. ¡Ah, ok! ¡Perfecto! ¡Posión de curación! ¡Oh, no mames, güey, eh! ¡Vale, pues, perfecto, güey! ¡No mames, güey! ¿Y luego qué pedo, güey? Pues, igual, igual si recojo el conejo, güey, pues, igual nos puedes ir para comer, ¿no? ¡Oh, mira, güey! ¡No mames! ¡Vale! ¡Sí, ya, ya acabé, güey! ¡Vale, madre! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uy! ¡Pensé que era amigo, güey! ¡No mames! Ok, armadura, botas, ok, ok, perfecto, ok, ahí está. Vale, perfecto. ¡Vale! ¿Estaba ya, Lulfrig, contigo? ¡No, no debes decirle que apareció el dragón! ¡Hola, baby! ¡Pensé que haya la punta, ja, ja, ja! ¡Oh! Ok. Esto que es armadura, botas Ok, es lo mismo Vale, vale, vale Dice, usa el mouse para rotar la ganzúa Y W Para girar la cerradura Cuanta más cerca esté la ganzúa de la posición correcta Más gira la cerradura Antes de que la ganzúa se rompa Solo cuando la ganzúa está en la posición correcta La cerradura girará del todo Y se abrirá, vale, con el mouse Para rotar y con W Para girar la cerradura Ok 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 Oh, mira, mira, mira Ok, oro Ok, la poción Ok Ah, no, pues sí, perfecto, we No mames, we Todo chinga su madre, we Jejeje Lo siento, carnal Dios te tenga en tu santa gloria, we Jejeje Vale, 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 vale Y luego Ok Ok Bueno, pues por lo menos aquí no, carnal Ok, ok, ok No No Ahí está, we Ahí está, wey, ahí está Papu No, bueno Jejeje Acá está, carnal Acá está la salida, wey No mames Ok Y ese idiota ¿Qué pedo? ¿Es en serio, wey? ¿Qué, wey? No sé qué quieras Te buena No mames, wey Vale, 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 vale Pues no sé qué quiera Oh, no mames A la primera Ahí está, wey Abrir cerraduras aumenta 16 progreso de nivel, wey Vale Vale Ok Polvo de huesos Ok, bueno Pues igual nos puede servir de alguna manera, ¿no? Y luego, carnal No creo que este día se vaya a acabar nunca Y luego, ¿qué pedo, wey? Pues ya las abrí, wey Y luego, ¿qué pedo? Bueno, si no quieres venir, wey Pues ahí te quedas, carnal Yo sí, wey No mames, wey Ok Recoger Eh, ¿qué? ¿Nadie? ¿Qué? ¿Este, carnal? Soldado capa de la tormenta, wey Y luego, ¿qué pedo? Ok Ok Vale, 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 vale ¿Y luego qué pedo, señores? Uy, espera, 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 espera Güey, hay un guardia allá, carnal No mames, wey Ok Bueno Ok, creo Ah, no mames Ah, sí ¿Por qué no lo matan esos, wey? Ok Armadura Perfecto No, pues sí, todo, wey Este tiene ya de metal, wey No mames, wey Ya, 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 ya Toma Ok, ok Vale, vale Vale, perfecto No mames, quita Órale, perro Ok, aguanta, wey Objetos Eh, atuendo, wey Tenemos Me voy a poner esto Me voy a poner este Y este, wey No mames, wey Me voy a poner eso, wey Ok, perfecto Vale Muy bien Ok Supongo que aquí, wey A ver Vale Perfecto Pues bueno Ya estamos aquí Wey, es que no mames La pinche sensibilidad está Pero sí, cabrona Pero ¡Ay, wey! No mames Cuidado Dejen algo pa' acá, wey Pa' poder girar más, wey Porque si no Vale, 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 vale ¿Cuánto llevamos de grabación, señores? ¿Cuánto llevamos, wey? Chingueso, madre, wey Pues yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar, compis Es que este Este tipo de juegos Más que nada Yo siento que es así como Para poder streamear Y ese pedo, wey No mames, wey Vale Coger bolsa de monedas, wey Vale, perfecto Ok, hasta aquí llegamos Vale ¡Ay, what the fuck! Espera, 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 carnal Espera ¡Oh, what the fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 wey! ¡No mames! Espérame, espérame Objetos Armas Espérame, wey Objetos Armas Eh... Espada Flechas Yo digo que esto Y esto, wey, ¿no? Podemos equiparnos, wey Ok Equipar esto Y ya está, wey, ¿no? Ya está Ahí está, wey, eh Ah, wey, wey Ah, wey, wey Señores, eh Oh, ya está yendo Ya sé, carnal ¡Ah, wey, no mames, wey! ¿Esto qué es, wey? Veneno congelador, wey Eh... Flechas de hierro, wey Bueno, veneno congelador También nos puede servir, wey Total, wey ¡Ay, wey, no mames, eh! ¡Uy, no mames! ¡Uy! Vale No mames, ¿en serio? Vale Y tomamos esto también, wey Vale, perfecto Tenemos muy poca vida Bueno, más bien se nos está acabando la vida Poco a poco No creo que se regenere solo Pero bueno Yo creo que hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno, más que nada Eso me ayudará a saber Si realmente quieres que sigas subiendo Este tipo de gameplays Que la neta Creo que cada vez se va a poner Más chingón con Fizz Pues bueno Yo me despido señores Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Que la encontrarás aquí abajo En la descripción del video Y también recuerda Seguirme en mi canal de Twitch Que posteriormente estaríamos haciendo También directos ahí Muy bien Bueno chicos Me despido Y hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta ver variedad En este canal Hasta la próxima chicos Chao chao A huevo No mames Que pedo con esas pinches arañotas Y esto que pedo No mames Lo podría agarrar No mames No mames What you say YAY